Movidita de las buenas, soy en Fotolari, acabo de llegar al aeropuerto de Bilbao, acabo de aparcar aquí, ¿por qué? Os cuento, estaba yo ayer por aquí, por la zona, por Bilbao, y llama al señor Sony, plan Fotolari Imaginamos esto en plan conversaciones telefónicas de Gila, que los que sois de España y con cierta edad os sonará Está Fotolari, yo sí, aquí, al aparato, que tengo un 400mm nuevo, yo muy bien, todo el mundo tiene un 400mm, pero es 2.8mm Digo, bueno, interesante, pero hay muchos 400mm, 2.8mm, pero es bastante ligero y manejable Digo, mira, es bastante interesante, mándanoslo, dice, no, no, venid vosotros que lo tenemos en Londres Digo, bueno, pues está lo típico, nos ponéis un jet privado, somos muy de jet privado en Fotolari, eso no lo he conseguido, no les conseguí convencer Pero sí tengo un billete de avión, así que me voy ya mismo, Bilbao, Londres, porque nos vamos a ir a, no vamos exactamente a Londres Vamos a un circuito de no sé qué, donde va a haber cochecitos y donde vamos a probar el enfoque, la estabilización del nuevo Sony 400mm F2.8 Así que, acompañándonos, que tenemos nuevo capítulo de Fotolari Travelers Vámonos, que hay lío Por cierto, aeropuerto de Bilbao, que ya veis que es muy bonito, es muy pequeñito, muy manejable Pero iba un mogollón de años en obras, porque ha habido goteras, faltaba una cubierta A que no adivináis, venga, a que no adivináis quién lo diseñó Calatrava, genial, no puso cubiertas el tío en la zona de llegadas en Bilbao, que como no llueve En fin, venga, vámonos al avión Pues nada, ya estoy recién aterrizado en Londres Es la una y media del mediodía aquí Y para que os hagáis una idea del de ama El vuelo de vuelta lo tengo a las siete y media de la tarde Con vuelín, lo cual hace que sea más de ama Porque vete tú a saber, lo cual me deja un margen de seis horas Yo creo que esta va a ser una de las visitas más rápidas en la historia de Londres A ver qué nos da tiempo a hacer, porque todavía tenemos que llegar al circuito, volver En fin, vamos a darnos prisa Bueno, pues ya estamos aquí Hemos llegado al circuito de pruebas de Mercedes en Brooklands Ya veis que me he vestido de fanboy de Sony Para que luego digáis, ¿ves? Si hay que ser sin espejista, lo somos como nadie Y el plan, hay diferentes zonas Donde están colocadas las Sony A9 con el 400-28 Coches pasando a toda, ¡hostia! Y el tema va a ser, bueno, pues intentar disparar, enfocarlos Había un fotógrafo profesional, hemos llegado tardísimo Así que no me he quedado con su nombre, que está trabajando con el 400 Y ha dicho que lleva unos seis meses, bueno, trabajando con la A9 Intentando configurar el enfoque Me estoy disculpando ya por si las fotos no salen muy enfocadas Y es que van como locos, ¿eh? Es que van como locos Digo, que si no salen muy enfocadas, no seáis muy exigentes, ¿eh? Tenemos 20 minutos en cada sitio Así que, a ver qué sale Sí, ya sé que soy de Bilbao y estáis acostumbrados a cosas así muy bestias Pero estoy sujetando un 400-28 con una mano Mira, os lo enseño así un poquito mejor La cosa es bastante... Eso que oís es un... Pasando estamos a la hora del circuito Les estaréis diciendo, joder, es enorme, ¿vale? Es enorme, pero la posibilidad de estar sujetando un 400-28 así Sin estar reventándose los brazos Realmente es increíble Luego me estudio bien los datos Este pesa 2,7 kilos Lo que ahora mismo no sé es cuánto pesan los equivalentes de Nikonikano Es decir, el 400-28 para reflex de Nikonikano Ya sabéis que yo siempre soy muy... Hago muchos chistes con el peso del ar sin espejo Que las ópticas, que tal, que cual Pero la verdad es que la primera sensación al coger este detrás Esto entre las manos, más allá del precio Y todas estas cosas Es que es bastante, bastante ligero Insisto, para estar hablando de un 400-28 Voy a ver si os hago alguna foto Pues nos dicen que nos tenemos que ir ya al siguiente stop Ya veis que esto va a ser una prueba muy, muy, muy rápida Oye, pero llevo unos 10 minutos con esto a pulso Pensad que ahora mismo estoy grabando con una cámara a pulso Esta que estoy moviendo ahora mismo Y que tengo la A9 con la empuñadura Que qué fea es con la empuñadura, lo siento mucho Y el 400-28 a mano Esto va muy bien A ver, no es para estar horas trabajando Pero por ejemplo, para intentar hacer barridos a pulso y demás Es una maravilla poder trabajar con un 400-28 a pulso Y ahora que no me oyen los de Sony Que si no, les hago la pelota y se lo creen Lo de las 20 fotos por segundo y el enfoque continuo Funciona muy, muy bien Venga, siguiente parada Acabo de revisar los datos Y bastante sorprendente El Canon, tanto el Nikon como el Canon pesan más o menos lo mismo El 400-28 He visto las especificaciones y andan sobre el 3,8 kilos Es decir, el nuevo Sony 400-28 pesa un kilo menos Lo cual es una auténtica burrada Si estamos pensando en trabajar a mano Así que para celebrarlo Voy a intentar hacer un barrido La verdad es que creo que no me ha salido jamás un barrido Así que con una óptica nueva tan grande y con coches No me va a salir Pero bueno, vamos a intentarlo Estabilizador modo 2 Y una velocidad de 200 A ver qué sale Un churro Bueno Con un poquito de... Siete un poco optimistas Voy a bajar a un 100 A ver qué pasa Nos tenemos que ir Que estamos aquí hablando mucho de cámaras, de ópticas y de cosas muy caras Pero ojo, ojo a los cochazos que tenemos por aquí Estamos en el circuito de pruebas de Mercedes Ahora a ver si tenemos tiempo Que no creo porque vamos a toda leche De enseñaros los coches que hay dentro Porque hay algunos clásicos que son muy, muy bonicos Pero yo este así como coche oficial de Fotolar y lo veo El verde... Bueno, buscamos uno rojo y listo Mirad, mirad qué cosa más bonica Y este de aquí Supongo que estos son los rifles, ¿no? Las rifles de los coches Comparado ahora con los de ahora Que son bastante más horterillas Mirad qué cosa más bonica Igual estáis pensando Y es que a mí 400 milímetros se me queda pequeño No pasa nada Porque tenemos aquí los teleconvertidores El 1.4 y el 2.4 Que nos va a dar un 800 milímetros F5.6 Y por cierto Una cosilla sin detalle que nos ha explicado Me parece muy interesante Es que esto de aquí No sé si lo estáis viendo Esta ruedita Bueno, tenemos la rueda del enfoque Pero tenemos aquí una especie de mando de función Que nos permite activar automáticamente El recorte APS-C Con lo cual vamos a ganar también más focal Sacrificamos resolución Pero si queremos acercarnos Sin usar teleconvertidores Y sin perder luminosidad F2.8 Esto es un apaño muy interesante Voy a colocar el 2x A ver qué pasa Estoy pensando Seguro que lo estáis pensando ¿Os imagináis que se me cae o algo? Estamos hablando de una cámara de 5.000 euros Y una óptica de 12.000 euros Estoy yo aquí Y jugando a la vida Porque encima está medio Sony aquí Al lado mío Madre mía, qué tensión Bueno, de momento estaba bien, ¿eh? Sí, sí, sí Coño, qué nervios Conseguido 800, 5, 6 Madre mía Me sube a pista Estupendo, ¿eh? El enfoque con el convertidor 2x Que al final de eso se trata Perdemos luminosidad Pero duplicamos focal Y la idea es no perder Todas las capacidades de enfoque Todas las velocidades que tenemos Con una óptica de este tipo Que conste que esto no es una comparación oficial Pero he visto por ahí un 402.8 de Canon Y como somos muy cabroncetes Hemos dicho A ver, estamos hablando de una óptica pequeña, ligera Lo suyo es compararlo Mira, aquí lo tenéis Esto es la EOS 1DX La Mar 2 Eso es Con el 402.8 De Canon Y esto que tengo aquí montado en el tipo Porque con las dos cosas no puedo Es la A9 con la empuñadura Y el 402.8 ¿Veis? Que a ver, que el tamaño No es que sea una diferencia muy muy bestia Con los parasoles puestos Seguro que este kilito de más Se nota, ¿eh? Sobre todo se va a tenerla un rato a mano Ojo, ojo Porque resulta que ahora vamos a conducir nosotros Yo pensaba que el trasto este Era lo más caro que iba a tener hoy en Temanos Pero no, no Ahora por lo visto vamos a dar una voltilla Por el circuito con un cochazo No sé cuál No sé si este verde que veíamos antes O uno No sé No sé A ver si hay una pista también mojada Para probar si pongo conducción En carreteras mojadas Y no sé Ahora os cuento A ver Pues obviamente no he podido grabar Mientras conducía Pero que sepáis que he conducido este trasto Que cuesta unos 70.000 pounds O sea 70-80.000 euros Para que luego veáis que los objetivos son caros Oye Y lo he conducido bastante bien A ver Tampoco he ido muy rápido Que no soy yo aquí un Un fitipaldi Pero oye Y en pista mojada No se me ha ido casi ni una vez Flipate Pues hasta aquí nuestra brevísima aventura Intesa para estrenar el Sony 4028 Se supone No sé Que yo ahora tendría que Hacer unas conclusiones Un rollo youtuber De he visto una cosa un minuto Y ya tengo unas conclusiones A ver Ya habéis visto que ha sido todo muy rápido Muy precipitado Pero bueno Si queréis una primera valoración La verdad Es que la cosa pinta muy bien Porque a ver ¿Qué es lo que quiere un profesional De un 4028? Que sea barato Vale Pero eso es imposible Cuesta 12.000 euros Exactamente Casi lo mismo que el Nikon Y el Canon Y teniendo en cuenta Como es Sony con las ópticas Es casi casi Una buena noticia Que cueste solo Con muchas comillas 12.000 euros ¿Qué más queremos? Que enfoque bien Y eso hemos visto Que enfoca bastante bien Combinado con la A9 Ya veremos los resultados Que estabilice bien No lo hemos podido probar Pero confiamos mucho En la mezcla de estabilizador Del objetivo Y de la cámara Me está metiendo prisa Porque nos espera el taxi Ya veis que todo esto Es muy rápido Nos tenemos que ir al aeropuerto Decíamos Que queremos que estabilice bien Y sobre todo Queremos que sea Lo más ligero Y lo más pequeño posible Y ahí es donde Sony si gana 2.700 Es mucho peso Pero es muy poquito Comparado a las versiones De Nikon y Canon Que ya hemos visto Que pesan un kilo más Y que eso se nota Además está muy bien Balanceado el peso No es lo típico Que se va hacia adelante La parte más pesada Está en el centro O sea que entre las manos Está realmente muy bien Así que Las primeras inversiones Son muy buenas Y más la buena noticia Es que tenéis hasta septiembre Para ahorrar los 12.000 euros O sea tenéis por delante Dos mesecitos 6.000 euros cada mes Y lo tenéis Hasta el próximo vídeo Me están metiendo prisa O sea me están Está ahí taxi Está ahí como Vamos vamos Que perdemos el avión Hasta luego Gracias Gracias Gracias